Música Mi nombre es Airetera Elía Galabacena, llego por segunda vez a la República Bolivariana de Venezuela al Estado Trujillo, al CDI Escuque, donde brinda un servicio de excelencia por el bienestar de la población escuqueña. Y como dijera nuestro inolvidable comandante José Fidel Castro Ruz, que la medicina cubana era un paradigma para el mundo, por eso a la altura de un primero de mayo junto a la revolución y el partido.